Por la persona que me escucha, esta línea es para ti Por la salud, la inteligencia, por el amor y la paciencia que me trajeron hasta aquí Porque van bajando las ideas, como bajan las laderas a los montes de mi tierra También, porque vea lo que vea, alta o baja la marea, mi corazón está en paz Yo quiero dar, quiero dar gracias por ti, mi compañero de camino Y quiero dar, quiero dar gracias también, porque vivo, porque vivo No quiero tomar en poco los detalles más pequeños que te traen, cada día, cada noche No quiero hacer ningún reproche, me gusta más agradecer